Las brujas de Zugarramurdi, un aquelarre fantástico dirigido por Alex de la iglesia y cimentado sobre un más que evidente caos. Así que Las brujas de Zugarramurdi es el último largometraje dirigido por el director Bill Baino, que ya nos ha traído otras grandes películas como por ejemplo El día de la bestia o La comunidad, entre otras. En esta ocasión de la iglesia se centra en mostrarnos a unos personajes que bien podrían ser tus vecinos, si son tan desafortunados como la mayoría, agobiados por la crisis económica y sin mucha suerte en sus relaciones amorosas, si es que las tienen. Junto a estos personajes se muestran también otros que rozan lo absurdo, tales como brujas marimacho, ermitaños o locos entre un largo etcétera de personajes. Por fortuna el tratamiento que se le ha dado a todo el conjunto es lo suficientemente verosímil como para quedarte pegado en la butaca durante sus más de 90 minutos de metraje, sin darte cuenta de que el tiempo ha pasado, es decir, no te aburres viendo la película. En efectos especiales no podemos hablar de una maravilla en efectos tales como, no sé, Los Vengadores o Gravity, más recientemente, pero tampoco es lo peor que podemos ver en el cine. Si bien es cierto que el cine español no tiene un nivel de efectos tan elevado como en Hollywood, de momento aquí en las brujas de Zugarramurdi los efectos digitales son un poco de calidad más baja, pero los efectos especiales son bastante aceptables y realmente hacen que la película fluya de una manera más... El ritmo es bueno, la dirección de Alex de la Iglesia es correcta, las actuaciones son bastante buenas, los efectos especiales son aceptables, están bastante bien, la música acompaña de manera magistral a todas las escenas, entonces, ¿dónde está el fallo de las brujas de Zugarramurdi? En el desenlace. El desenlace sin lugar a dudas es una incoherencia narrativa que no encuentra un lugar para sostenerse. ¡Spoiler! ¿Lo has escuchado? ¡Spoiler! De una carrera de los protagonistas perseguidas por cientos de brujas, seguramente ávidas de arrancarle algún que otro miembro a Mario Casas, nos encontramos de repente en un teatro donde hay un niño que está haciendo un truco de magia. Todo se ha solucionado inexplicablemente y tanto el niño como el padre, que es interpretado por Hugo Silva, como su nueva novia, el moja Bragas de Mario Casas y otros tantos personajes están viendo la función del niño, mientras éste hace un truco de magia metiendo a una niña en una caja y cortándola en tres partes. Posteriormente abre la caja y se ve como la niña está partida realmente por la mitad. La gente empieza a gritar y se asusta coherentemente. Los dos policías homosexuales que también aparecen en la película están ahí tranquilamente, después de haber huido también de las brujas. Y las brujas propiamente dichas que perseguían a estos personajes también están al final del teatro riéndose sin ninguna razón aparente. No sabemos por qué, es lo que ha decidido Alex de la iglesia mostrarnos aquí. El muchacho que está haciendo el truco de magia es el hijo de Hugo Silva, no en la realidad, sino en la película, que anteriormente fue defecado por un troll gigante con una talla extra grande de sujetador. Desconcertante, ciertamente. Eso es en definitiva Las brujas de Zubarramur, de una película bien dirigida, con unas actuaciones bastante aceptables, incluyendo la de Mario Casas, caso curioso. Con unos efectos y una fotografía realmente bellos, sobre todo esta última parte, la de la fotografía, pero con un desenlace absolutamente horroroso que tira por la borda todo el conjunto del metraje cual barril de Ron. Una lástima.